Texas, 5 personas murieron en dos tiroteos separados que incluyeron un asilo de ancianos en un suburbio de Corpus Christi, informaron el sábado autoridades de Texas. Lea también, aseguran medio millón de dólares en drogas en la frontera El secretario de la ciudad de Robstown, German Rodríguez, informó a través de Twitter que tres personas fallecieron el viernes después de un tiroteo en el asilo Retama Manor. Otros dos hombres fueron encontrados muertos en un hogar relacionado con ese tiroteo, cinco personas mueren en dos tiroteos en Texas. Foto, a pelea también, periodista mexicano que pidió asilo es liberado en E.U. Rodríguez dijo que la policía acudió a la residencia de ancianos alrededor de las siete horas del viernes y encontraron a dos hombres y una mujer muertos. Agregó que una llamada telefónica de familiares llevó a la policía a visitar la residencia de una de las víctimas del asilo, donde encontraron a otros dos hombres muertos. El tirador estaba entre los asesinados. El secretario informó que las autoridades creen que las balaceras están relacionadas, pero no han revelado la identidad de las víctimas ni han establecido un posible motivo en esta nota. Lenina falsa. Lenina falsa.